Santero la ermita, pues no hay mayor verdad que la Virgen es chiquita, pero grande su soledad. Gracias. 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 Perdoná, perdoná, hermanos y hermanas, mi atrevimiento, pues, la Semana Santa de Puente Genil no es para pregonarla, sino para vivirla y cantarla con las cuerdas de la poesía, con el espíritu de un cántico, con el alma de la saeta y con un paso doble romano. Así pues, vivirla, cantarla y transmitirla a vuestros hijos para que cada primavera resucite como Cristo, con las aguas del Genil y la sal de nuestra tierra, ofreciendo los mejores frutos, los hijos de Puente Genil. Gracias. 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 de la humildad. Emociones que han aflorado durante todo este pregón, que ha durado algo más de una hora y que ha tenido un espectacular broche de oro con la transmisión de todos los valores, de todas las tradiciones hacia nuestros hijos. Pequeños, con vestidos de figuras bíblicas y también representando algunas de las cofradías, como la cofradía de María Santísima de la Soledad o la Hermandad de las Angustias, han desfilado por el centro de esta iglesia de la Asunción. Los hermanos de la Corporación del Arca de la Alianza se han subido también al retablo mayor, donde, como no podía ser de otra manera, han felicitado a Lorenzo Reina Reina, un pregón del que destacar la alta calidad en la poesía y, sobre todo, el haber conseguido levantar, como les decía, tantas emociones en esta difícil tribuna siempre del Domingo de Ramos, divulgando la Semana Santa de Puente Genil. En estos momentos no es casi imposible acceder a Lorenzo Reina, muy difícil su acceso, por tanto, les vamos a dejar con unos minutos de imágenes y enseguida intentaremos recoger algunas impresiones de este magnífico pregonero de 2010. Gracias. 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 nombrada por no hacer extenso un poco lo que es el pregón y centrarnos un poco en lo que son los sentimientos, lo que se transmite en estos tipos de actos de trascendencia, por lo menos para nosotros. ¿Has sentido la reciprocidad de todas las personas que te estaban escuchando? Porque a veces uno se puede sentir en esa tribuna solo o arropado. En tu caso me imagino que habrás sentido el calor de los aplausos casi continuos. Muchísimo, hay una comunicación perfecta, un silencio sepulcral. Todo ha salido, como decíamos antes, según los planeados y estamos muy contentos. Ahora nos vamos al cuartel a disfrutarlo, también a seguir dando abrazos porque, gracias a Dios, nos quiere y queremos tanta gente. No te quiero entretener mucho, pero el pregón ha tenido una suculenta carga poética. Se puede decir que ha sido casi un pregón poético. Sí, sí. ¿Creéis que debe ser así? Por lo menos vosotros lo habéis entendido así. Nosotros lo entendemos así porque la poesía es música. Y si encima la enaltece, la realza, la exalta con música, sin buscar tampoco música ajena nuestra, sino lo típico nuestro, las marchas, las coplas de nuestro coro bendito, que eso es lo más grande que tenemos. Y eso se realza y al final es un combinado perfecto, tiene que ser así. Eso es lo que yo creo que transmite los sentimientos, la pasión, música nuestra y saetas nuestra, nuestra cuartelera, lo que se canta en los cuarteles, lo que se vive en todos los cuarteles del pueblo. Y para terminar, una nota de espectacularidad y además de transmisión hacia los pequeños, ¿no? Esos niños vestidos de figuras, de hermanos de luz, que han centrado todos los aplausos, al final ha sido un magnífico broche de oro y además muy original. ¿Vuestros niños han estado presentes de principio a fin? Claro, como te decía antes, somos una familia, entonces lo queremos demostrar, porque aparte de todo, ellos se lo merecen, ellos nos aguantan en todas las circunstancias de la vida y por supuesto, ellos son los que éramos nosotros antes. Entonces, si no es por ellos, nosotros tampoco estaríamos aquí. Nuestros padres, nuestros abuelos, toda la generación. ¿Qué es tu hijo? A mi hijo, vestido de quincurión de la judea, que yo ya me vestía hace ya más de 40 años de lo mismo. Y estupendo. No te entretengo más, guapo. Muchas gracias por atendernos y enhorabuena. Muchas gracias. Enhorabuena. Pues, Loren Reina acaba de pregonar, de disfrutar y de endulzar a la Semana Santa de Puente Genil, como les decía, en este magnífico Domingo de Ramos. Yo termino como comienzo, donde el tiempo nos va a acompañar y donde Puente Genil Televisión les espera en la Plaza de España, con la salida en torno a las 6 de la tarde de nuestro Padre Jesús en su entrada triunfal en Jerusalén. Y María Santísima de la Estrella, de nuevo Grupo Comunica y Puente Genil Televisión, con la Semana Santa de esta localidad. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias. Gracias.